Estábamos con que vinieron en el tren con Piria. Piria los trajo en el tren, a Suárez. Piria contrató un tren y promocionó la avenida a estos lugares de visitantes que vinieran a conocer, dado las bondades de estos lugares y la calidad también de la tierra que tenía para producir. En esa época habían algunas casas muy separadas entre sí, porque eran chacras. Y bueno, cuando se fraccionó todo esto que vemos acá ahora, que hoy en día es Joaquín Suárez, la promoción, los primeros que llegaron vinieron en tren. Y a partir de ahí, como toda cosa que empieza un día con una promoción, después se va siguiendo, se va continuando. Y acá, estos llegamos, algunos como nosotros, que vamos al liceo juntos, a la escuela, a nuestros padres, gente que se ha ido sumando, gente que siempre hay gente que... ¿Los apellidos más viejos del pueblo o quiénes son? Y tenés apellidos como Dota, como Bonifacino, como tantos apellidos que... Y bueno, después los de siempre, que son Rodríguez, Pérez, todos esos apellidos que hay en todos lados, son... ¿Verdad decir que los Dota están entre los primeros, de la primera generación que vino a Suárez? Sí, sí, sí. Qué increíble, qué divino. Y de ahí que muchas de las calles, de los lugares, terminan llevando el nombre de esas personas, que a veces uno, cuando es más joven, no sabe de dónde viene, porque estamos acostumbrados a las calles que sean... Yo qué sé, las calles de José Pedro Varela o Artiga, pero esos nombres que no conocemos, son pobladores que vinieron en los primeros tiempos y familias que aún siguen sus catarañetos. Seguro, sí, sí, sí. Fue una época donde Montevideo se empezó a desplazar, como tantas etapas que ha tenido Montevideo, que se ha ido desplazando hacia el interior. Y bueno, gracias a la aventura de Don Piria, que era una persona que era muy habilidoso para los negocios, él estaba haciéndonos unos remates en esa época, ya había empezado, tomaba en esa época cursos de lo que hoy se llama cursos de marketing, ¿no? O se llama marketing, en primer momento eran cursos para aprender a vender y a promocionar las cosas. Y bueno, eso fue un adelantado. Y así, de esa forma, hizo su fortuna. Y bueno, después terminó, todos sabemos, en Priápolis, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, somos un pedacito de ese cerebro que fue Piria. La verdad que... Alerio, muchas gracias. Por favor. Y bueno, vamos a disfrutar de este día. 140 años de Joaquín Suárez. A seguir disfrutando y a cumplir años todos juntos. Y bueno, seguir cuidando nuestra localidad y trabajar por ella para que cada día esté más linda. Vamos arriba. Gracias. Muchas gracias por seguirme. Recordarte suscribirte. Bendiciones.